Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos dedicados a un tutorial gratuito para Rizom UV. Todos aquellos que os dediquéis a modelar en 3D, ya sea para videojuegos, ya sea para arquitectura u otro tipo de especialidades, seguro, seguro, segurísimo que odiáis el apartado de UVs. Hay varios programas, muchos de ellos independientes de programas de modelado para agilizar la creación de UVs, como pueden ser algunos tan antiguos como el UV Layout o mismamente dentro de los programas de 3D Max o Blender, tenemos estas opciones. El más moderno, diría yo, y el que más agiliza ahora mismo la pipeline de trabajo, yo creo que es Rizom UV, en opinión personal, habrá gente que discrepe. Así que mi intención es compartir con vosotros un tutorial sin ir hasta nivel experto, pero para compartir lo básico de este programa. Rizom UV viene como heredero directo de UV Layout y un Fold 3D. De hecho, la forma de trabajar y crear UVs dentro del programa es muy similar a como se trabajaba en estos programas. Así que todos aquellos que hayáis trabajado previamente en ellos, os va a ser muy sencillo adaptaros a Rizom UV. Vamos, sin más, a pasar al apartado del trabajo. Aquí vemos lo que sería la interfaz de Rizom UV, una vez abierto ya el programa. Bueno, creo que mi pantalla no tapa la mayor parte de los programas importantes, así que vamos a continuar. O la puedo deshabilitar. Bien. Ahora que ya no disfrutáis de mi presencia, continúenos. En Rizom UV, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar dentro del programa es asegurarnos de que nuestra geometría, que vayamos a importar del programa de modelado 3D, como puede ser este ejemplo, venga correctamente. ¿Por qué? Porque si viene de manera incorrecta, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos algún tipo de error, ya sea porque tenemos enneágonos, ya sea porque tenemos vértices aislados, etc. Aquí vemos dónde podemos cargar, load o load with UVs, que sería importar de manera normal o importar con unas UVs que queramos arreglar porque tiene algún tipo de problema que hayamos creado en algún otro programa. Importamos el que hemos seleccionado y, como veis, este modelo tiene errores en la creación porque viene triangulado. Es un indicativo de que tenemos enneágonos o algún tipo de error. Nunca un modelo que importemos tiene que venir triangulado a Rizom UVs. Si viene triangulado, hay problemas de geometría porque, básicamente, si queremos trabajar con las UVs, no podemos hacerlo. Tenemos que ir yendo línea por línea porque no nos selecciona loops completos. Y eso es un problema muy grave para trabajar en las UVs. Así que lo que hacemos es solucionar en el programa de modelado los problemas geométricos que tengamos, exportamos de manera correcta, asegurándonos de que ya no tengamos problemas de geometría. Ahora, si vamos a Rizom, volvemos a cargar la pierna. Podemos hacer esto o podemos decirle, no, mira, quiero que este caso me recargue el modelo. No guardamos y ahí está. No tenemos que volver a abrir el menú para buscar el archivo y demás, sino que él, sabiendo ya que es el mismo nombre, nos carga el que teníamos previamente. Bien, una vez cargado el FBX y asegurándonos de que toda la geometría está bien, estamos preparados para empezar a trabajar dentro de Rizom. Dentro de Rizom tenemos un visualizador 3D y un visualizador 2D. En un lado veríamos lo que es el modelo original y en otro lado, pues el plano o los fragmentos de objeto que vamos extendiendo las UVs. Lo primero que debemos de hacer cuando importamos un FBX aquí adentro es, en mi opinión, irnos a esta herramienta que nos permite mover, ¿vale? Seleccionamos, hacemos un drag, seleccionamos todo y sacamos el modelo de las UVs, ¿vale? Perdón, tenemos que movernos a esta herramienta que es para seleccionar todo lo que haya. Esta barra de menú nos ofrece varias herramientas, yo voy a explicar las que tenemos que conocer de inicio, que es cómo trabajar en 3D Max. Tenemos vértice, que nos permite elegir puntos, como veis aquí. Tenemos línea, que nos permite seleccionar líneas. Polígonos, pues lo mismo, polígonos y luego partes completas, ¿no? Si tenemos el objeto dividido en fragmentos, cuando lo hemos creado, pues aquí se mantienen los fragmentos y podemos seleccionarlos, ¿de acuerdo? Estas son las cuatro herramientas básicas que vamos a usar constantemente dentro de este programa y si queremos utilizarlas con atajos de teclado, es tan sencillo como dejar el ratón aquí arriba y vemos una definición de la herramienta, cosa muy útil que tiene Reason V, porque puede ser que haya herramientas que no conozcas, aquí hay mucha técnica, y luego el atajo de teclado, que como veis es básicamente lo mismo, no lo mismo, pero similar a trabajar con 3D Max, ¿no? No son... es 1, 2, 3 y 4, básicamente. Es perfecto porque no cambiamos la forma de tocar. Para movernos, con Alt y el botón central del ratón paneamos, ¿vale? Con Alt y el botón izquierdo del ratón rotamos. Y con el botón derecho y Alt pulsado también, hacemos Zoom. Pero el Zoom también, como en todos los programas, se puede utilizar con la rueda del ratón, ¿vale? Así que esta sería la forma de movernos dentro de... Reason V, como vemos, pues es lo mismo que navegar en 3D Max. Por lo tanto, todos los Maxeros tenemos un plus de adaptación con este programa y de hecho Reason V tiene un bridge, un puente, un script que te permite exportar e importar desde 3D Max modelos y también han sacado uno para Blender, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de que el original, el primero que crearon fue 3D Max, o sea que UV Layout está pensado para trabajar en conjunto con 3D Max a la perfección. Bueno, desde aquí vamos a ver herramientas que nos ofrecen lo que es el visor 3D, ¿vale? Aquí en el visor 3D nosotros tenemos esta especie de cruz, que no es otra cosa que un cubo extendido en Vs, que nos permite ver Front, Right, Left and Back, ¿vale? y luego Top and Button, que serían los diferentes tipos de vistas si queremos desplazarnos rápido. Bueno, eso ya depende de cómo cada uno use los programas. Yo personalmente siempre estoy rotando con el Alt y el botón izquierdo. Rara vez utilizo estos atajos, pero, insisto, cada uno es libre de usar la herramienta que quiera. Si es el caso de que empezamos a cortar Vs, tenemos el botón de aquí, que nos permite maximizar la pantalla o el lienzo de visualización 3D para trabajar sin que tengamos el de 2D estorbando, ¿vale? Entonces esto, una vez más, dejamos ratón encima y vemos que la tecla de acceso rápido es E. Pulsando E otra vez volvemos a la vista original. Si movemos el ratón sobre la superficie de 2D y pulsamos E, automáticamente el programa detecta que estamos sobre el visor 2D y lo que nos maximiza es el 2D, cosa que está bastante bien. No tenemos que andar como seleccionando una zona u otra, sino que él detecta automáticamente. Bueno, pues aquí. Bueno, pues aquí. También podemos, pulsando sobre la línea naranja del medio, desplazar y reducir y aumentar el tamaño de una u otra, porque a lo mejor nos interesa estar trabajando viendo los dos. Entonces es muy útil trabajar en el 3D teniendo aquí en pequeñito esto, ¿vale? El motivo de que os haya dicho que mováis el contenido de la zona de UVs en 2D fuera de Ludin es sobre todo porque vosotros vais a ir trabajando por partes y así os permite que si hacéis las UVs de un fragmento lo empaquetáis previamente y arregláis todos los problemas que tenga, lo aisláis y así vais trabajando como por partes. Os haré una muestra en sucesivos vídeos para que vayáis viendo el pipeline de trabajo. Lo siguiente es el shading. El shading que vemos aquí no es otra cosa que tenemos. El shading sin ningún tipo de línea ni detalle. Simplemente vemos lo que es el modelo. Luego podemos pulsar Z para ver el wireframe si nos interesa, porque a lo mejor hay alguna zona. Ahí vemos, por ejemplo, que hay una zona que no está cerrada. Y a lo mejor hay una línea ahí que tenemos un pequeño problema que habría que solucionar, pero que no ha sido suficiente como para decir... O sea, el modelo viene triangulado, ¿no? Y luego X nos vuelve a tener los dos. El shading básico más la línea, ¿no? La visualización de la línea. Una vez más es jugar entre estos tres. Aquí arriba, estos otros cuatro botones, sería para los checkers, ¿vale? Si nosotros tenemos una de las piezas ya estirada, ya hemos creado los cortes y ya la hemos estirado en el apartado 2D, pues aquí podemos activar el checker clásico de cuadrados gris y oscuro y gris claro, el checker numérico de colores, que todo el mundo que haya hecho UVs ha utilizado en algún momento también, o checkers personalizados. Los siguientes botones que están en la subdivisión de focus, sería que si tú tienes el objeto, por ejemplo, lo que sea, has hecho un zoom a lo lejos, puedes o enfocar el objeto, imaginemos que tenemos seleccionado este objeto, y decimos enfocar al objeto seleccionado, que sería el primer botón, o enfocar al objeto completo, es decir, lo que hace es enfocar el objeto completo, ¿vale? No nos mete dentro de la pantalla todas las piezas que hemos impongado. Está bien, porque son botones de acceso rápido y no nos lleva mucho tiempo. Aquí tenemos como cuatro botones muy pequeñitos, que no tienen mucha importancia, pero los más relevantes serían luz, que sería este botón blanquito, que lo que hace es eliminar la iluminación, ¿no? El shading de sombreado que tiene, como el renderizado en tiempo real que tiene de sombras o iluminación, Rizón UV. Este, que sería Bordes Visibility, como vemos ahí, que lo que hace es visualizar los cortes, es decir, imaginemos que, ahora os explico cómo se corta, ¿no? Pero imaginemos que hacemos dos cortes, aquí vemos que se ve una línea naranja, pues si desactivamos esto no se ve. Entonces yo eso no lo recomiendo porque lo ideal es que veas dónde estás cortando, básicamente. Y luego el botón de perspectiva, lo típico, ¿no? De ortográfico o en perspectiva. Eso ya al gusto. Aquí, pues, podemos decidir qué eje está hacia arriba, nada que realmente utilicemos. Ahí, si cambiamos el eje, pues, se lo pone, ¿no? No es algo que se utilice demasiado. Esta otra sección sería ya para, digamos, dejar de ver en el visualizador 3D las partes que ya tenemos creadas las UVs. Vamos a... suponer que tenemos... este, por ejemplo, creado. Vamos a hacer un 1 en bruto. ¿No? Esto nos da igual que esté bien o no, es simplemente para visualizar. Vemos aquí la aplicación del Checker, para que lo veáis en... ahora en el momento. Aquí vemos el Checker, vemos los problemas que puede haber aquí y demás. Como os digo, no es que esté bien hecha las UVs, ¿vale? Simplemente para que veáis de manera rápida cómo funciona la visualización del Checker que hemos hablado hace un momento. Entonces, como ya hemos hecho las UVs de esa pieza, al apretar aquí, pues, ya no nos la enseña. Ya solo nos enseña las piezas que tenemos sin realizar las UVs. Y a la inversa, si pulsamos en Flats, nos enseña solo aquellos elementos que hemos creado ya las UVs. ¿Vale? Es útil porque en modelos más complejos, en este caso, pues, imagínate que importamos todo este modelo, que tenemos un montón de piezas, pues, es un poco... te da un poco de top, ¿no? Empezar a... a ver cuál está con UVs, cuál está sin UVs... Entonces, es bastante útil este apartado. Y both, pues, para que veas todo. Ya, como os digo, estos son elementos bastante útiles y una vez más, dejando el pulsón... el botón pulsado... pulsado, no, el ratón encima, vemos atajos de teclado directos. ¿Vale? No son atajos que yo use habitualmente, pero para que os hagáis. Después de haber visto esta priorización, pues, tenemos estos otros botones que son también muy interesantes, que es... imaginemos que esto es mucho más complejo, ¿no? Y decimos, es que hacer los cortes aquí, en esta pieza, que está aquí los bordes que no me permiten ver bien para hacer el loop o hay zonas que yo quiero hacer el corte aquí debajo para que no se vea, pues, necesito que desaparezca todo esto. Pues, tenemos el botón Isolate. Isolate es para desaparecer todo lo demás y ya podemos trabajar en esta pieza tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. Realizamos las subes. Cuando terminamos, Show. Show te permite volver a ver todo lo que has ocultado previamente antes de empezar a hacer las subes de este objeto. Lo mismo, a lo mejor este ya está hecho, te estorba, dices, ¿para qué quiero tener yo esto ya visualizado si lo que quiero hacer es ahora esta otra pieza? Bien. Pues, puedes decirle Hi para que desaparezca. Realmente, yo este no lo usaría mucho, usaría más el 3DS, ¿vale? Porque una vez que creas UVs, pues, las piezas que ya tienes creadas, las UVs, no te interesa seguir viéndolas, entonces es más interesante ir haciendo esto y así te permite ir trabajando de otra manera. Esto es todo lo referente a la ventana de visualización 3D. Como veis, en la ventana de 2D tenemos unas herramientas que son básicamente lo mismo. Tenemos también para aumentar la pestaña, como hemos hablado. Tenemos el shading también, que nos permite ver el wireframe o el shading con todo, los checkers, tanto los habituales como el personalizado, lo mismo, ¿no? Para enfocar o al objeto o a la selección, etc. ¿Vale? Y lo mismo para aislarte y demás. Todos estos botones son comunes. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a crear, pues, los primeros cortes dentro de esta geometría. V Layout funcionaba con las teclas de C, Cut y W, Weld. ¿Vale? Es muy sencillo. Pues, Rizom V también. Si quieres cortar, pulsas C. Si quieres soldar un corte, pulsas W. Y así haces todo. Entonces, de la misma manera que tú en 3D Max si seleccionas un clic eliges una cara, doble clic todo el loop. Así funciona Rizom V. Pulsas C y, como veis, se ha vuelto naranja. El azul fosforito es que está seleccionado, el naranja es que el corte está hecho. ¿Vale? Ahora, como veis, en vez de elegir el objeto completo, elige la pieza cortada porque ya interpreta que es como otro objeto distinto. Bien, una vez que tenemos el objeto distinto podemos pulsar U de un Fold que vemos aquí en la herramienta. Pulsamos U y ya la extiende en las UVs. ¿Vale? Y aquí tenemos Pack. Luego explicaré con más detenimiento probablemente no en este vídeo, en uno siguiente, pero explicaré con más detenimiento estas herramientas. Pero si pulsas Pack pues ya te desenvuelve esta herramienta. Aquí abajo tenéis esta barra que indica rojo o azul. Exactamente igual que en cualquier otro programa de creación de UVs. Esto lo que te implica es el stretching de las UVs. Por ejemplo, aquí veis que hay un poco de rojo y luego las zonas de azul. Pues esto quiere decir zonas en las que la textura está o muy comprimida o muy estirada y hay que buscar pues una manera de que tus UVs tienen que estar en este rango, digamos. de aquí, lo más próximo al neutro. Que tenga un poquito de rojo no es nada del otro mundo. Muchas veces os pasará que al estirar una pieza pues quede un poco rara. Para eso tenemos la tecla O de Optimize que sería este otro botón que pulsándola el programa recalcula y estira una vez. lo que sea por ejemplo si seleccionamos esta pieza y le decimos un Fold vemos que queda horrible. La ponemos aquí entonces aquí vemos todos los azules todos los rojos porque no hemos hecho literalmente las UVs y tú puedes pulsar Optimize para que el programa como veis aquí empieza a 15, 20, 30% está calculando para optimizar y estirar esas UVs y ver si puede mejorar la presentación y como veis aún sin haber hecho las UVs pues llega a mejorarla un poquito dentro del horror que hemos presentado aquí. Pero bueno, esto no cuenta. Entonces nosotros ahora como he dicho nos interesa solo hacer esta pieza. Vamos a hacer Isolate y vamos a trabajar solo con esta pieza. ¿Vale? Volvemos a la selección de caras y seleccionamos las zonas donde queremos hacer cortes. Al exactamente igual que en 3D+, si queremos elegir varios bordes distintos con Control y Click se mantiene los que ya hemos hecho y vamos creando los cortes. ¿Vale? Porque por ejemplo si no pulsamos Control y hacemos Click desaparecen todos los demás. Eso no nos interesa. Nosotros ahora queremos hacer el corte de todas esas esquinas. C, corte. Bien. Imaginaros que cortamos aquí y no queremos. Pues al pulsar W como veis desaparece el corte. ¿Vale? Entonces siempre C y W. Así funciona Return. Control doble click todo el loop y aquí como veis es bastante más cómodo que hacer UVs en un programa tradicional bajo mi punto de vista. Yo lo estoy haciendo por lados ahora mismo. ¿Vale? Por aristas mejor dicho. Pero también podríamos hacerlo como veremos a continuación de varias de otra manera. Vamos a así. Ah, sí invierto tiempo pero es para enseñaros un poquito cómo va. Esta es la selección por arista. ¿Vale? Una vez más Cut. También podemos hacerlo por polígono. Veámoslo. Si hacemos la selección de los polígonos Cut. Entonces te corta en los bordes. Como vemos aquí ha hecho un corte en esta zona. Lo mismo. C y como veis ya está. Para algunas zonas va a ser mucho más útil que hacerlo como estaba haciendo yo por arista. Eso ya vosotros tenéis que ir creando vuestras rutinas de trabajo y adaptándola a vuestra forma de a vuestra pipeline. Obviamente hay herramientas que van a agilizar todo este proceso. Lo más que primero quiero enseñaros pues lo que sería la parte básica. Aquí tenemos este C y así vamos con la tecla C y W eligiendo los cortes que queremos hacer. Cualquiera que haya hecho UV sabemos que en los cambios duros de orientación es decir esquinas bordes afilados pues es donde tenemos que hacer los cortes. Esto lo puedo hacer también no tendría por qué pero lo vamos a hacer y así ya tenemos toda esta zona. Ahora si seleccionamos vamos a quitar por ejemplo perspectiva nos vamos aquí seleccionamos polígono No funciona muy bien para seleccionar las caras que no se ven ese es uno de los pequeños problemas que a mí me disgustan. Pulsamos un Fold Empaquetar y como vemos lo que ya está hecho nos lo va haciendo. nos queda por hacer toda esta parte así que vamos a ir haciéndola los cilindros lo mismo y como he dicho pues vosotros podéis decidir en qué parte queréis hacer el corte ¿vale? pues como hablamos esta zona vaya este elemento de aquí y este pues probablemente te molesten lo dices Hide para hacer el corte de manera cómoda y dices bueno esta zona quiero que tenga un corte y aquí adentro y aquí también me molesta esta así que voy a hacer Hide para hacer el corte en condiciones en la parte que no veo y ahí tenemos el cilindro ya más o menos abierto nos faltaría por arreglar esta parte que también tiene que ser separada el cheque lo quitamos para visualizar mejor cuando hacemos los cortes bien y si ahora seleccionamos esta parte le decimos un fold u y le decimos optimize como veis ha salido bastante horrible en optimize podéis decidir el número de iteraciones de optimize un corte está haciendo raro no lo estira bien como en todos los programas siempre hay alguna parte que no hace en condiciones vamos a hacer una pequeña trampa para que veáis que no todo es perfecto hay programas que van mejor hay programas que dentro de todos los programas hay cosas herramientas que funcionan mejor y otras que no funcionan tan bien este a veces no me está haciendo el corte completo y eso es que en algún lado no le he cortado ya sabía yo que era alguna parte que se me había olvidado cortar aquí se me había olvidado cortar eso es ahora tenemos el corte completo por lo que ahora ya puedo deshacer esta parte seleccionamos otra vez un fold optimize y ahora sí ahora está perfectamente extendido pulsamos aquí para que lo ponga horizontal ya os explicaré toda esta parte y bueno estas son las primeras nociones que tenéis para ya tenéis todas las herramientas necesarias para hacer vuestros propios cortes o eliminar cortes trabajar el elemento por piezas etcétera vale sabemos como extender las V sabemos como optimizarlas si sale mal y sabemos como empaquetar en siguiente vídeo ya me meteré a explicaros temas más avanzados de pues por ejemplo alineación de las V empaquetado avanzado etcétera vale manipular los parámetros de optimizado para que haga más iteraciones etcétera pero en este vídeo en exclusiva tenéis todo lo necesario para batallar con este programa espero os haya sido de ayuda este vídeo de iniciación a Rizono V si os gusta y y veis que el contenido os ayuda un like lo agradecería suscripción también porque al final soy un canal pequeñito y el objetivo es ir creciendo para compartir más y más contenido muchas gracias y nos vemos chao chao chao